Música Y hola hola amigos aquí estamos de nuevo con un videito más aquí en tu canal Mi canal Javi Mez Bueno amigos llegó esta tan esperada agenda Es una agenda repleta de muchas cosas que la verdad si valen bastante la pena Gastarse esos diamantitos que tantos guardaste para cuando llegara el evento del traje legendario Vamos a empezar con lo que viene siendo todas las recompensas que van a traer esta agenda Porque pues ya está en otras regiones Vamos rápidamente aquí estamos en una región diferente Como ven aquí ya empezó esta katana paradox Se llama corte sombrío y corte de luz Ok hace alusión a lo que viene siendo la skin Son la verdad la katana está bastante bien Solamente que me gustaría que estas animaciones se implementaran también Pero no solamente se implementa lo que viene siendo la pura katana con un diseño bastante bonito Y lo que me agrada es este mote Luz y sombra definitiva se llama Ok como que lanza cientos de cuchillos Se ve bastante épico este mote Ojalá si venga nuestra región Donde lo podamos conseguir con tokens Y no haya ninguna otra clase de token O sea como cajas, mochila Este Que todo sea de un solo mismo para poder conseguir las recompensas Eso es lo que a mi me gustaría más Ya pasando por acá Sigue siendo igual del mismo evento Tenemos este mote Pacto luminoso Es un mote Como tipo angelical Sale mostrando también el hiper libro Tenemos esta la delta Que ya salió en nuestra región Y la mochila Igual que la Esta todavía no Ejecutora de la justicia Es un AK-47 Velocidad de disparo más 2 Penetración de armadura más 1 Prácticamente esta arma Podría ser una Una evolutiva más A diferencia de que vaya No tenemos ningún emote Ningún efecto Pero Está bastante épico Tenemos una OS Y por aquí Más artículos Acá ya tenemos lo que viene siendo El evento Tan esperado El evento O la skin legendaria Pero Esta skin la verdad Está bastante Épica La transformación No tiene nombres Está Está 10 de 10 Ahora sí que Garena Con esta animación La verdad Se la rifó Se la rifó bastante Tenemos dos trajes Dos combinaciones diferentes Uno morado Uno amarillo Que representa la luz Y la oscuridad Y por supuesto La transformación Que viene siendo Lo más épico Aquí lo podemos Obtener en esta torre De tokens De dos maneras Tanto por torre Como por bolsa De premios Entonces Ojalá Digo Ojalá Si venga En nuestra región Probablemente Nos lo podamos conseguir Con unos 3 mil diamantitos 3 500 O 4 mil Ay no 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 En el peor Peor de los casos 6 mil diamantes Una cosa bárbara Pero esperemos Que no sea así Ojalá Garena Se compadezca De nuestra cuenta Pero bueno A ver que tal A ver que tal Viene lo que Viene este evento Que tan Esta fallation Viene También tenemos Este mote Barrida de dragón Esta estaría bien Cuando Le haces kill A alguien Y te está observando Aplicas esta De que estás barriendo La basura Que acabas De eliminar Algo que ya Se ha visto Bastante Es este Esta chamarra Puma Tanto la Sudadera Como los pantalones Y los tenis Que ya Le llegaron A varios verificados O a todos Los verificados Es una chamarra Bastante bonita Con estos rayos Otra cosita Que estará llegando A la agenda Es este traje Que de hecho Yo me lo saqué La semana pasada Me parece Vino Lo que viene siendo Este traje de mujer Y el traje Del hombre El traje del hombre La verdad Si está Bastante bien Va a llegar En una ruleta Mágica Sería lo último Que llegue En la agenda Pero pues la verdad El traje está Bastante bonito Un 9 de 10 A pesar de que No tiene ningún efecto Los colores Resaltan bastante Lo que viene siendo En la skin Y pues bueno amigos Eso sería todo Por hoy Lo que nos trae Esta agenda El día viernes Jueves en la noche Para el viernes Vamos a tratar de O bueno Vamos a sacarnos Ese traje legendario Saben Que aquí nosotros Nunca Dejamos pasar Esos trajes Porque la verdad Están bastantes Épicos En cuanto a Las recompensas Secundarias Pues ya checaré Si me las saco No me las saco Bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós